¡Hola, hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a otro nuevo video de Emmy and Junior Vlogs. Por si no me conocen, mi nombre es Emily y Junior hoy está en el trabajo. Hoy es viernes, así que feliz viernes. Y nada, acompáñanos hoy en un video vlog de mi familia. Aquí está mi tesoro, mi amor, mi príncipe, mi todo. Les presento a mi hijo oficialmente, Tiago. Tiago di hola, di buenos días. ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos? Ok, está shy, está tímido. Pero nada, hoy es viernes. Yo usualmente no trabajo los viernes, así que gracias a Dios que puedo hacer eso. Y nada, ya Tiago desayunó, pero yo voy a hacer un protein shake. Aquí tengo mi proteína y les voy a enseñar lo que le voy a echar hoy. Tengo banana frizada, encogelada. Tengo blueberries. Oh, Tiago tiene jugo. ¡Habla! Y tengo espinaca. Y nada, un poco, yo saqué peanut butter porque ahorita me comí un pan con peanut butter, pero no creo que... Ok, ¿me puedes dar un segundo? ¡Gracias! No creo que le voy a echar, pero ahora nos vemos. ¡Verdico! ¡Ahí tenemos! ¡Señores, tremendo fallo! Estaba grabando en timelapse, pero nada, así se aprende. Ahí les enseñé mis uñas, mi nuevo corte y estaba preparando unos snacks para el día. El agua que no puede faltar y también el hand sanitizer. Muy importante. Blossom. Aquí vamos de camino donde Mami quería enseñarle un poco esta calle. Más allá adelante hay unas cherry blossoms. ¿Se recuerdan el árbol? ¿Se recuerdan el árbol con las flores rosadas? Déjame enseñarles. Aquí en esta casa, por allá. ¿Se ve? No se ve tanto ahora. Acabamos de llegar a donde Mami les gustó la La estamos esperando en el carro. Quizás se pueda enseñar. Ese es el patio de enfrente. Quiet, 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 quiet. No sé si se vio bien ahí, pero nada, estoy terminando mi juguito, mi smoothie, mi, no sé, mi, mi vaina. Y nada, quería comentarle que el clip. Dice una batida. ¿Eh? Oh, una batida. Thank you, mi amor. Gracias, gracias, gracias. Nada, yo hice un fallo con el clip anterior. Yo creo que lo voy a poner como quiera ustedes lo verán. Pero rookie mistake. Pero nada. Vamos a ir a un playground con Tiago y también vamos a... A ver si lo canso. Y después vamos para el mall. Tenemos que... Mami compró algo en una tienda y le dejaron como el clip. Que sin esa maquinita no se le quita. Es como un pedazo de plástico. Entonces tenemos que regresar. Esa tienda va a cerrar. Hoy es el último día. O sea, tenemos que regresar para que ellos se lo quiten. Tengo que recordarle que tiene que traer el recibo también. Pero nada, aquí estamos esperando, esperando. Así que espero que todos se encuentren bien. Y nada. Quería preguntarle, quería decirle. Déjenme abajo en los comentarios cuál es su fecha de cumpleaños. Me gustaría saber si alguien más cumple ahora en el mes de abril. Así que nada. Me dejan saber su fecha. Y bueno, su día y fecha y todo. Los detalles de su cumpleaños. Por favor. ¿Dónde estamos? Vine en el carro a buscar mi agua porque me está por dolor en la cabeza. Y en realidad no he tomado agua hoy. Digo, esta mañana no he tomado agua. Así que tengo que tomar agua. Y tampoco tomé café. Ahora que no pienso, no hay café. Yo no voy a hacer café de esta mañana. Me hice la batida. Eso es todo. Pues nada, déjame grabarle aquí. ¿Qué pasó? No quiero. ¿No quieres? No. Miren qué hermosura. Súper bello. Estamos aquí en la plaza. Mira la pared. Sí, qué hermosa. Y nada. Estamos caminando. Y yo con mi cafecito a ver si se me quita este dolor de cabeza que tengo. Reportando por aquí. Yo todavía tengo un dolor de cabeza. Entonces me acosté un ratito. Estoy en la habitación de Thiago. Y nada. Thiago, Thiago, Thiago. A ver si se me quita, si me descanso. Aunque sea 10 minutos. ¿Hay que powering up? ¡My leopard! Espero que se me quita. ¡Uy, leopard! Ajá. ¡Uy, leopard! Pero me puse este pantalón. Este leopard. No sé si me quedé con este pantalón puesto. Para ir con las chicas. No sé. Ahí veremos. Pero me duele demasiado. Entonces decidí acostar un ratito. Coco, ten cuidado, ¿ok? Ok. Y... Entonces, ahora, ahora, estaba a una de las manos. Ajá. Entonces, nada. Let's see if I can take a nap. Pero, pero, pero... Thiago, Thiago, mami tiene un dolor de cabeza, Thiago, por favor. Pero, pero... Me quiero enseñar lo que llevo puesto en el día de hoy. Me quedo con el pantalón. Tengo esas sandalias. Y así voy. No voy a manejar. Mi amiga Marcia va a manejar. Y así voy a aprovechar. Para darme unos trajitos. Quizás. Ok. Nos vemos ahora. Bye. Miren qué belleza. Estamos aquí en una calle reconocida de New Westminster. Así se llama la ciudad. Hello. Y aquí hay muchas tiendas. La calle se llama Columbia. Muchas tiendas con vestidos de novias. Chequen. Y también para los hombres. No sé si se ve ahí. Miren mi outfit allá. Miren qué hermoso está el día de hoy. Gracias a Dios por este hermoso día. Wow. Señores. Aquí me pusieron unas botas especiales. Me estoy moviendo un poco. Porque estoy en una silla. Que me está dando unos masajitos. Mira como me meleo. Ahí. Voy a durar 10 minutos con eso puesto. Y después me va a dar un masajito. Esos son los productos que ella me unto. El de limón. Chicas digan hola. Hola. Rita y Gaby andan por allá. Julia decidió unirse al club de las botas. Nos vamos a la luna. Amor. Mi gente ya acabo de salir. Las mujeres fueron a mover el carro y así. Pero miren mis niñas como quedaron. Déjenme enseñarles. Las amo. Ando como... ¿Cómo se dice? Flotando. No, flotando no. Como me estoy resbalando en las sandalias. Me estoy resbalando en las sandalias. Porque son como sandalias tipo... Ustedes verán. Y nada. Ando aquí como que... No sé. Pero me encantó el color. El servicio súper bien. Adivinen cuánto costó. Un pedicure con color en shellac. Y un masaje de 15 minutos porque me lo merezco. 68 dólares. 6-8. Ya ustedes saben. Color en shellac. Pedicure. Toda la vaina. Porque me lo merezco y puedo. Y nada. Ahora vamos a ver qué hacemos aquí. Miren a Marcia. Por allá. Sí se ve. Y nada. Ahora vamos a comer. A tomarnos un traguito de nuevo. Porque esto cabe. Y nada. Chao. Eso es lo que me interesa. ahorita pasa pa' acá. Bienvenidos al Proxy. Póximo día. Nosotros estábamos en la clase de soccer. De fútbol. De Thiago. Y ahora estamos llegando a donde mami. Que vamos a comer aquí. Estamos en el patio. De atrás. Y pues nada. Ahí va Thiago subiendo. Le voy a poner el clip. De Thiago en su clase de soccer. Traté de grabar. No más que pude. Pero como hay más niños. Ustedes saben que a veces no se puede. Pero nada. Be hello. Buenos días. Ayer. Hi Toby. Hi Chloe. Miren los perritos. Hi. 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 Este es Toby. Y la morenita es Chloe. Chloe ven. Vamos pa' arriba. Vamos pa' arriba. Entra Thiago. Entra. Para que no salgan. Anoche fuimos. Después de las uñas fuimos a comer. No grabé mucho porque estábamos hablando. Platicando. Entonces que a veces uno. No voy a grabar porque son cosas personales. Pero la pasamos súper bien. Me divertimos mucho. No hay que escuchar. No hay que escuchar. Escucha al coach. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aparte desayuno grave más por el día Y la verdad disfrutamos y compartimos mucho Así que nada, después del parque sí fuimos a cenar a un restaurante local que se llama Politos Y es súper rica la comida Wow, yo pedí tacos, creo que se dice Vira Vira tacos, estaban deliciosos Y Junior pidió pupusas Y nada, nos tomamos una margarita de Passion Fruit Estaba riquísimo Quería darles las gracias por ver nuestro video y por acompañarnos en este video Así que espero que todos se encuentren súper bien Y nos vemos en la próxima Se cuidan, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!